Porque se completa una radio con las construcciones sobre un hecho de 200 radios más, pero a la vez de cantidad de personas que en la calle se mandan un montón de expresiones y de jugadas sucias. Es una locura, francamente, ejercer la política así es no tener programa político. Es la confesión literal de no tener nada limpio que ofrecer en política.